El Obispo de las Diócesis de Buga nos entrega un mensaje en la sección Luz en Tu Hogar. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Un cordial saludo. Jesús dijo esta frase lapidaria, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando se habla de cielo y tierra se está hablando como del mundo, se está hablando de una realidad de la vida donde todos nosotros pasamos. Cuánto esplendor hemos visto, por ejemplo, en construcciones. Cuántas personas tan bellas, reinas de belleza, reinas llenas de joyas, palacios. Y todo eso va pasando. Y a veces uno ve son ruinas. Todo pasa, pero hay algo que no pasa, que es la palabra del Señor. Mis palabras no pasarán. La invitación es que en este tiempo del Adviento tengamos nosotros posibilidad de alimentarnos de la palabra del Señor. Porque es una palabra que toca el corazón, es una palabra que nos anima, es una palabra que nos revela los misterios de Dios. Leamos la Biblia. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.